Hola chuchicas, amigos, amigas, enemigos, enemigos En el... bueno, eh... En el día de hoy tenemos aquí muchos aldeanos En Natural Land, que yo creía que habíamos tenido ya un hijo O sea, yo tuve una hija Y no sé por qué, como murió Aquí tengo a Nieves Ah, pero si tengo más hijos ¿Y para estar son los míos? No Bueno, vamos a subir, ¿vale? Con los hijos, ¿vale? Vamos a coger esta Hola, hola, bonita Hola La verdad es que se lo merecían Mira qué pequeñita es en Natural Land Pues hasta hace ahora te voy a acostumbrar ¿La Nieves? Ah, la Nieves está aquí Vale, pues voy a hacer una cosa Bueno, vamos a traer aquí a toda la familia Llamar a todos, ¿cómo es? Nieves la primera, para que conozca Muy bien, Nieves Así me gusta Bueno, Bimba ya está aquí Ay, ya llevaban estos Pero si ya están todos aquí Si ya están todos aquí A ver Bueno, Bimba de Bimbo Bimba de Bimbo B, B, R, Jajaja La verdad es que se lo merecían Nieves, Granjero, R, perfecto Y nuestro cuarto, ¿dónde está? Pues aquí enfrente Por eso te he puesto aquí Bueno Chicos, lo siento que no estoy hablando No sé qué me pasa últimamente Y la hada también tiene que conocer a los niños Ven, Fairey A puerta con escáner F Hola Marker Echa un poco de agua en el sec Mira, mira, estos son los primeros A el esclavo Jerón R, Jajaja Es gracioso Pero ten cuidado Alguien podría escucharnos La tetona Entrativificada Bajo Mechanic R, Jajaja Eres la persona más graciosa que conozco Vení Vení Vosotros vais a estar aquí La monja está aquí La tetona En la tetona Bajo Mechanic R, lo entiendo Acuí pasaré la noche A el esclavo Jerón R, Jajajaja Es lo mejor que haya escuchado A el esclavo Jerón R, voy de inmediato Te espero notarles Mira los hijillos Al esclavo Jerón R, vaya suerte No tendré que dormir bajo el puente Os presento la hada, ¿vale? A Campanilla Se las voy a presentar Campanilla Quieta Quieta Muy bien La cabita Y a sentarte Bimba de bimbo Mira la, mira la, ya la ha visto Ya la ha detectado Ya la ha detectado Ya donde Padres Barkeliu y Nieves Esta se tepea Esta se tepea Eh, tú ya te puedes quedar ahí Mira como se tepea Esta se queda por aquí Ya nos daré un paseo por natural Años llevaré a los toboganes No preocuparse Mira La hada Ahora son dos hermanitos La hada es más grande que hasta la propia esta Bimba de bimbo Bimba de bimbo B.B.R. Gracias Esto es un sueño hecho realidad Rubius fan número uno B.B.R. Bueno Pero quiero el cuarto más grande Vas a tener el sitio más pequeño que el cuarto Mira, os vais a acercar Y vamos a hacer la miniatura La miniaturita Ya se ha hecho la miniatura ¿Verdad? Pues bueno Estos se me ven por aquí como ratatopos Ratatada de bimba B.B.R. Incluso yo sé mejores chistes Ay, 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 ay Ratatada de bimba B.B.R. Gracias Esto es un sueño hecho realidad Rubius fan número uno B.B.R. Algún día yo también voy a pelear contra un dragón Yo peleé Yo quiero que un día que estemos en el E Esta me diga algo de pelear con dragones Y los demás Y los demás Mira Igual en algún futuro les cambio el nombre Pero esto es para hacerles la gracia Y dónde está el trofeo, tío Campanilla, vente Que te vas a hacer una nueva casa No, mira, campanilla Tú no me estás entendiendo Tú te tepeas, ¿verdad? Mira, campanilla se queda de fuera Dime si solo uno va a coger frío o no Tú no tienes threatening Va,kamu Estás enteteando ¡Nieves, hombre! ¡Nieves! Granjero Siempre sabes cómo hacerme sentir mejor Te amo Me vas a gustar un poco de Google Mira, parte este clau Disparifar a las nadas Les voy a dar a mis hijos una espada de diamante Pero espera Nievecita Muchas espadas Por si acaso te tienes que defender Tío, iba a poner un zombie Pero no estoy seguro No sé cómo equipar a uno de estos Con espadas de diamante y armadura ¿Qué es esta tontería? Pero es lo mejor que tu espada No me cuentes Encima eres guardia Que si Ernie es un hijo, pero es un guardia Un munito Animal Net, a ver No Eso es otro hijo Retrasado Normal Si estos me quedan por ahí Pitufino, a ver Venir aquí Hombre Vosotros vais a explorar Algunos machos alfa A puerta con escáner F Hola Markele Vosotros diréis Guau, se quedan ahí 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 Mira, se quedan Ahí No, porque mira lo que pasa Se tetean Cuidado que por la noche Se ha llegado 14.330 al tiempo Míralo como nos siguen Míralo Cuidado que no se mueran ¿Qué tal estás? Retrasado Bebe Eric Eso suena genial ¿Y tú? Yo quiero ir también Puto feo Bebe Eric Hola Venir, hombre Mira, os voy a enseñar A hacer ilegalidades Primero Rompes aquí, ¿vale? Segundo Te cuelas Te tepeas En tu caso Nieves Que estos son Del modo creativo Y tú y yo Vamos a tener otro Atentos Espera Procrear Guau, se vuelve loca Es un niño Ah, vale Tío, le podría haber llamado Pluma negra No, venga Que son debe Un Lo he recuperado Copito 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 De nieves Nieves Los copos Los copitos La vida Es Comer un poco Eso Que viene bien Establecer casa Por favor Puto feo Bebe Erre Gracias Es un muy bonito lugar Markelly En realidad Leces Estable Bebe Erre Gracias Es un muy bonito lugar Markelly Si crees bonito En verdad Esto es un poco así Esto es mejor Pero Si crees bonito Tenéis aquí una cama Para jugar Otra para los más mayores Esto Para chulearos Y jugar aquí Entre las rejas Colaros por ahí Esto Para subir por aquí Meteros aquí Aquí debajo Subiros Subir esa realidad A todos Esto Para meter Gente Tengo El bebé En la mano Diréis Como Mira Tengo A la monja Mira Ah No la veis No pues No lo veis Aquí No pues Mirad Ya está Vamos a coger A este A con malgrimo Mirad Ya lo tengo Fai D Oye De un millón Bueno Los dejo por aquí Vale Voy a decir eso Lo puedo poner por aquí Pero si ya está Bueno Tengo una idea Que esto va a marcar Un entresión Después en el canal Seguirme Suscribiros Os lo juro Que nunca lo he dicho Y tampoco me quiero aficionar Pero suscribiros Vale Que hay otros Que Mirad chicos Con esto Y esto En si ya podría Hacer mi casa Esta Porque mirad Si solo escribí Estad Y esto En si ya podría Hacer mi casa Obviamente No cuenta esto Eso Eso Esto Vale Digamos que con estos Dos materiales Ya está mi casa Bueno Don Cangrejo Ponlo en tarte Vamos Vamos Que nos vamos 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 Que nos vamos Don Cangrejo Hace esto Mira Don Cangrejo Don Cangrejo Don Cangrejo Adiós Madre mía Creo que se buguea Al estar mandando El Chocó Se buguea Porque luego El Chocó Corre El tío El escorpión Pero menos Menos El Chocó Tiene Al ser Realista Al volar Ya me pasó Ayer me pasó Que el Chocó Estaba bugueado Adiós